ya que pedo mis tíos, que pedo mis bandidos, mis bandidas sean bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy estoy aqui donde hemos estado grabando ultimamente hoy estamos en mi barrio porque es el capitulo numero 2 de historias de barrio ya saben que estos videos los estoy haciendo como para que vea toda la pandilla los mobritos que pues no todo es aca y no todo es aca lo malo no a mi ya saben que todo derecho sale y es echandole ganas y aferrandose por ahi he visto varios ahi videitos que estan chidos tambien pero dicen estudiar para que o trabajar para que o x cosa si nunca he visto a un profe en una 07 bueno pues dejenme decirles que pues yo conozco varias bandas que tambien traen y el dia de hoy estoy aqui y estoy bien emocionada porque muchos ahi han puesto oh que cuando con en este canal cuando? cuando cuando? cuando cuando cuando? cuando cuando cuando? cuando cuando? cuando el famosisimo Michi MTC 27 entonces el dia de hoy estoy con el Y pues así que sin más o menos vamos a ese video Ahorita lo voy a presentar a mi canalito Y por qué este video Así que como ya vieron en el título del video Pues ahí os va Pues ahora sí carnales Miren la 07 Y quién más mi canalito el Richie Qué pedo carnal No mames hasta que por fin Te deshices a grabar un video para Youtube No, perdón amigo La verdad es que ya nos debíamos este video Estoy algo feliz Y también algo nervioso Pero pues vamos a darle, a ver qué pasa Pero por qué nervioso we No es cosa de otro mundo carnal No lo sé, es que ya cuando dicen Youtube Yo siento que ya es algo más grande No, pues ahora sí que Qué chido we Porque pues la neta ya tocaba un video Con un carnal como tú Y aparte toda la banda Pues güey ¿Cuándo vas a grabar un video con el Luisito? Un video con el Richie Y de acá, ¿no? Entonces ahora estoy feliz Porque pues así estás en mi canal, ¿no? Y pues ahora sí que se va a poder hacer algo Bueno, el video pues más que nada carnal Así que igual en este es el capítulo Dos de historias de barrio Uno que otro video que van a salir ahí Qué chido que podamos lavar Más que nada alguien más de aquí De nuestro barrio de Chimalhuacán Porque pues sabemos que Apenas estamos ahí como que O escuchándonos, ¿no? Y que no sea nada más Por cosas malas, ¿no? Del barrio, ¿no? También cosas buenas Y como dicen No voy a estudiar O ¿por qué? Nunca habéis visto un profesor En una 07 Carnales, aquí está su 07 Hermano, ¿usted qué es? Dígale aquí a la pandilla Pues bueno, pues yo soy maestro Soy maestro de acondicionamiento físico Así como también comerciante, amigos Ah, pues ahí está Ya vieron O sea, también comerciante Y maestro de acondicionamiento físico ¿Eso quiere decir que Maestro de educación física? ¿Algo así? Sí, es correcto Yo me acuerdo nada más Cuando iban a la secundaria Pónganse a jugar voleibol Mujeres y hombres Pónganse a jugar fútbol Y era todo eso Sí, pues es lo que siempre se ve, ¿no? Pero ahora sí que es el profesionalismo De cada persona Exacto, es correcto Ok, hermano, bueno En todo esto Obviamente Pues tú eres ya maestro Tienes una profesión, ¿no? Ok, sí ¿Por qué una moto, carna? ¿O de dónde sale ese gusto de la moto? Porque mucha banda va a decir Como los memes y todo eso, ¿no? ¿Un maestro en moto? Pues no, pero aquí está la prueba O sea, ¿por qué una moto? Y más que nada ¿Por qué una 07? Ok, bueno Yo compré una moto A partir de que Pues para mí es demasiado barato Cuando compré mi primera moto Tenía una DM150 Y eso me ayudó a escalar A una Pulsar MS200 Y ya esta es la última moto Que es una FZ07, ¿no? O una FZ07 Ok Pues la autonomía Más que nada Me ahorro más dinero Que tener un coche Por ejemplo Entonces Se podría decir que también Es un poco Más difícil El ahorrar tiempo en un coche Entonces por lo tanto Yo siempre me decidí Por una moto Ok Bueno, aparte de eso también Ahorita ya estás haciendo Un poco de contenido Y también Le das ahí A los Willys, ¿no? No me vas a dejar mentir, ¿no? La banda Saber que le das a los Willys Ahora ¿Qué te dio ahora? Dices, bueno, economía Y todo eso, ¿no? Pero ahora ya después De eso ya viene ahora La pasión y la adrenalina Que te da Más que nada Una moto de estas, güey Sí ¿No? Es correcto ¿Por qué ahora le dices A los Willys? Dime Este Pues Realmente nunca tenía pensado O nunca pensé En un momento de mi vida Hacer igual contenido de motos Y hacer caballitos Para mí Simplemente Como que me dio curiosidad Intentarlo Y ya después Como que sí O sea Le agarré como una cierta pasión Y también un cierto respeto Para poder hacer los caballitos En la motocicleta Un dato curioso también Es que Pues Ni en mi DM Ni tampoco que me piensan Pude caballar Por lo tanto Este Como hay que hacer En un corte Es un poquito más fácil Levantar la moto Desde ahí Esta moto Me Se vino todo Bueno Ya después de Un corte Ajá Estamos Fíjate que eso Que dices tú Que ya has tenido otras motos Y nunca lo habías inventado Como los Willys Ya ves que yo te pregunté Que Cuando O en qué moto Empezaste Y ya ves Eso Yo también O sea Con Concuerdo Con lo tuyo Porque Yo también Cuando tuve la 9 También le quise intentar No darle ahí Y pues Se hace un poco más fácil Porque se levanta más rápido Que obviamente En una Duke O en una FZ Entonces También agarré la 7 Y lo mismo También intenté ahí Unos pilinos Pero pues la verdad Como digo No mamá Me voy a caer Y luego yo Pues las vendo Pues no mejor Pero si tienes Mucha razón En eso Entonces ya después Le dices Y la primera ¿Cuántas veces Te has caído de ahí O no te has caído Hasta ahorita ninguna? No En ningún momento Me he caído Gracias a Dios Este Ya sé que al momento De que Se hace Pues sí Un caballito Se puede correr El riesgo Correcto Y pues No gracias a Dios No me ha pasado nada De eso Ok Y bueno Entonces Ahorita se puede decir ¿Cuánto ibas con la moto? Este En diciembre Ya cumplí un año Un año Este La verdad es que Pues estoy muy satisfecho Con la compra que hice Ya que Pues no es muy gastadona de gas La verdad Y pues los servicios Para mí No se me hacen tan caros Sí Eso sí es cierto Y en eso Entonces ¿Cuándo fue cuando Dijiste Ya tienes la moto? Al No sé Mes Dos meses Empezas a Ya querer Hacer un wheelie Pues fíjate que Pues sí Como a los tres meses Sí me dio curiosidad Porque en primera Es muy fácil levantarla La verdad Entonces Como a los tres meses Sí me dio La curiosidad De poder hacer un wheelie Un caballito Y para mí pues No sé Como que fue una nueva sensación En la moto Eso sí De todos modos Aquí voy a dejar Un poquito de Lo que Cómo me hace un wheelie Acá del canal Ahora bueno Vamos a ver Nos puedes presentar Tu moto Sí claro que sí bro Adelante Mira Este Hazte un corte bro Pero bueno banda Para ya no seguir Aquí Aburriéndose a lo mejor O a X cosas Lo que venimos La famosísima MT07 De mi canal Ahora sí Cuéntanos Qué año es tu MT Cuánto tiempo Tienes con ella A lo mejor Cuánto te costó Bueno en un video Ya unos ya vieron Cuánto pero Tú dinos gracias Ok perfecto Pues bueno Esta es una MT Una F707 Es año 2015 Bueno hace Igual hace un año Me costó 130 130 mil Cabe decir que pues Están muy elevadas A como cuando La sacaron En su año Pero pues realmente Pues cuando algo Te gusta No hay que No hay que Ponernos escasos En el dinero Simplemente Pues vas Y lo haces Antiguamente Su color Era blanco Con el paso Del tiempo Yo se lo cambié Ahora todo Es negra Realmente Estoy fascinado Cómo está También Antes estos No los tenía Fui con mi amigo De hecho Luisito A que le pusieron Acá Con el negro Design Este Sus calcomanías Se podría decir De FZ ¿Qué más te puedo decir? Este ¿Por qué La pintaste En ese color Si era blanca Te gusta más El negro ¿Cómo se veía? Pues realmente El negro Es uno de mis Colores favoritos Entonces pues Por eso decidí Tenerlo en este color Sí Como la chamarra ¿Qué dices? Que si no sabes En la chamarra No eres el Richie Exacto Yo creo que esto Ya es algo Muy mío De mí Muy parte de mí Así estemos A 30 Tú no traes la chamarra Yo siempre con chamarra Amigo Siempre la seguridad Y protección De todo Ahora otra cosa Esta moto No la has hecho nada Un full system Desde que la compraste Así como tal Está nada más de color Sí Realmente Lo único que le he cambiado A esta moto Ha sido el escape Tenía el escape original Pero solamente Le puse una punta Y pues Tenía unas llantas diferentes Me duraron un año Y pues ya le puse Estas Michelin Sí, sí vi ahí En el TikTok Que dices El día de hoy Vamos a ir por unas motos Y unas llantas Nuevas para la mente Sí, sí lo vi O sea nada más Le has cambiado ahorita Las llantas Sí A las dos ¿Qué marca traía antes? Este Tenía igual marca Michelin Pero eran de Se podría decir que De diferentes componentes La trasera Y otra O sea estaba dispareja Ajá Estaba dispareja Y ahorita este Como qué componente es O qué diferencia Tiene Porque O sea a mí las llantas Tienen mucho que ver ¿No? Sí Pues realmente Yo las escogí Porque para mí Y para mi experiencia Siento que duran Un poco más Que otras Otras llantas Por eso yo las escogí Ok Ahí te veo una pregunta Muy interesante Que igual le hice En el anterior video A mi vendedor De 169 ¿Para qué será esto? No entiendo ¿Para qué es esto? No logro entender ¿Para qué es eso? ¿Tú crees que sí Puedes explicarme ¿Para qué es esto? Realmente no sé Realmente no sé Amigos No les voy a mentir No les voy a decir Algo que no es Unos aprovechan Pues para portar Los cascos Ah Buen punto Ajá Otros lo aprovechan O yo he visto Que lo utilizan Pues para Poner sus gorras ¿No? Y que no las tengan En la muñeca O ahí colgadas Otros dicen Que según Es para agarrarte ¿Pero cómo te vas a agarrar Aquí si te subes No te puedes agarrar? O sea A ver si mágico Exacto Exacto Porque en sí Yo veo que Hasta la M.T. La 0.3 La trae La 9 también Y la 7 también Como esta Pero no sé A ciencia cierta Porque traen este de aquí La verdad Hasta el día de hoy Que es una muy buena pregunta Nunca me la había preguntado De hecho Pero pues está muy gracioso ¿Sí o no? Sí La verdad es que sí Bueno También esta moto La verdad Tiene Se puede decir Que todo viene original Desde el colín Este Sus direccionales Sus parabrisas Todo viene La verdad La verdad A mí me gusta mucho Esta Esta M.T. 0.7 Y ahora sí Que como recomendación ¿Recomendarías Una M.T. 0.7 Como primera moto O la verdad No En mi opinión Este Pues depende Del tipo de persona Por ejemplo Si eres una persona Muy alocada Y que pues sí De verdad No conoce nada De las motos Yo creo que mejor Es una Una un poco más baja Aunque sea una 400 Una 390 Una 250 Pero pues de plano Si quieres Este Aventarte A una Pues se podría decir Que media cilindrada O media alta cilindrada Yo digo que sí Deberías de tener Pues mucho cuidado Si es que te la llegas A comprar Por otro lado Pues ahora sí Que depende de nosotros ¿No? Así como nosotros Aceleremos También debemos De aprender A frenar Exacto Por lo tanto Pues yo digo Que depende Exacto Y sobre todo Porque esta Creo que es El 2017 Para abajo No traen ABS Y la verdad Es que el ABS Quieras No sé si te hace Un paro Porque La neta Pues esta Para que te frenes Si la debes de conocer Bien tu moto La verdad Si la verdad Es que sí La verdad es que sí Pero pues Ahora sí que ahí Viene otro tema Cada que ustedes salgan Este Ya sea a rodar A distancias largas A viajes Chequen bien su moto Chequen bien La presión de las llantas Si los neumáticos Están bien Si por ejemplo También este No sé Le falta Anticongelante Aceite Necesitan Checar muy bien Su motocicleta Antes de poder salir Ajá Exacto Bueno ya para terminar Bro Pues Que le puede decir A los morritos A los niños Que a lo mejor Van a ver este video Pues no sé Algunas palabras Para ellos Tú que No es simplemente Eso Yo nunca he visto Un profe Un licenciado Con una 07 Una super 2 X cosa ¿Qué les puede decir A todos ellos Bro Pues realmente Que le echen Muchas ganas Que se esfuercen Pues amigos Yo vendía O sí Vendía Aguas en el tianguis Este Gracias a Dios Y con el paso del tiempo Todo se mejoró Terminé una carrera Y ahora pues Soy maestro Entonces Pues estoy muy contento Y yo digo que es Determinación Y echarle Muchísimas ganas Simplemente eso Que no se desanimen Ya que pues Siempre va a haber Personas que los quieran Desalentar Pero No Nunca se desanimen Amigos Simplemente tengan Determinación Mucho esfuerzo Y que siempre estén Enfocados en lo que quieren Muchas gracias bro Y gracias por Brindarnos tu tiempo Gracias por Así que Ya doy Grabar ¿No? Con nosotros Y que chido Lo que le dices A los chavos Yo no conocía Esto de ti Yo creo que todos Tenemos Un Atrás Donde empezamos ¿No? Y entonces Que chingón Que ahorita Pues ya estuvimos Pues sí que Disfrutando un poco De lo que ya Ya nos tocaba ¿No? Se puede decir ¿No? Ok Muchas gracias bro Y sigue le echando Y ya sabe que aquí estamos Para lo que sea Y gracias por estar aquí En Historias de Barrio Pues muchísimas gracias Quédense mucho Y saludos A ver Pues ya les dejo Unas tomitas aquí Del avioncito De mi carnal A todas horas Yo quiero salir Por mi madre Hola Por si algún día Me toca morir Prenan las motoras A todas horas Yo quiero salir Por mi madre Por si algún día Me toca morir Sigo siendo el mismo morro El de los tenis sucios Pero por nada corro En la calle siempre buzo Las traiciones las deducan